La boda de Issa Camps y Giovanni Bonavera fue una ocasión memorable para la familia Camps. A pesar del clima poco cooperativo, la alegría del día era palpable. La lluvia no logró empañar el ánimo de quienes se reunieron para celebrar la unión de dos almas. La importancia del evento se hizo evidente en las sonrisas y los buenos deseos compartidos por todos los asistentes. Para la familia Camps, esto era más que una boda. Era una celebración de amor, familia y un futuro lleno de promesas. La importancia de esta unión no pasó desapercibida para nadie. Issa, la hija del expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, era una figura muy querida. Su boda fue un testimonio de la fuerza y el amor perdurables dentro de la familia Camps. La lluvia, en lugar de ensombrecer el día, pareció amplificar la alegría y la felicidad que irradiaban desde el corazón de la celebración. La persistente llovizna parecía reflejar las lágrimas de alegría derramadas por amigos y familiares. Este era un día para celebrar, un día para que el amor conquistara incluso los cielos más sombríos. La familia Camps, conocida por su resiliencia y espíritu inquebrantable, abrazó el clima inclemente como parte del encanto único del día. Era un recordatorio de que incluso en medio de las lluvias inesperadas de la vida, el amor y la alegría siempre pueden encontrar una manera de brillar. Issa Camps era una visión de elegancia cuando llegó a la iglesia de San Juan de la Cruz en Valencia. Del brazo de su padre, Francisco Camps, irradiaba alegría y gracia. Su sonrisa, tan brillante como el sol que se asomaba entre las nubes, cautivó a todos los que tuvieron la suerte de presenciar su llegada. Issa era la viva imagen de la belleza nupcial. Su felicidad iluminaba los tonos sombríos del día lluvioso. Su vestido, un testimonio de la tradición familiar y el estilo atemporal, era un espectáculo digno de contemplar. Era un vestido impregnado de historia, que había pasado de generación en generación de mujeres Camps. Confiado a las hábiles manos de la diseñadora Lila Albanozzo, el vestido se adaptó meticulosamente para reflejar el estilo personal de Issa. El toque magistral de Albanozzo, realzó la belleza inherente del vestido, creando una mezcla armoniosa de tradición y modernidad. El delicado encaje, un testimonio de la artesanía de una época pasada, susurraba historias de amor y compromiso transmitidas de generación en generación. El vestido, símbolo de la herencia familiar, le sentaba a Issa a la perfección, como si siempre hubiera estado destinado a ser suyo. Era más que un simple vestido, era un vínculo tangible con el pasado de la familia Camps, un símbolo del amor y el apoyo que habían rodeado a Issa a lo largo de su vida. El toque final, un ramo de vibrantes hortensias azules, añadía un toque de encanto caprichoso al conjunto de Issa. El azul, símbolo de amor, confianza y lealtad, complementaba a la perfección la feliz ocasión. Las hortensias, con sus delicados pétalos y su vibrante tonalidad, parecían reflejar las emociones del día, puras, alegres y llenas de amor. La iglesia de San Juan de la Cruz se llenó de una distinguida asamblea para la unión de Issa Camps y Giovanni Bonavera. Figuras del mundo de la política, los negocios y los medios de comunicación se dieron cita para celebrar. Era una reunión de personas influyentes, reunidas por su respeto a la familia Camps. Entre los invitados se encontraban figuras políticas que habían trabajado con Francisco Camps. Su presencia era un testimonio de relaciones duraderas y compromiso con Valencia. También estuvieron presentes líderes empresariales, representando el dinamismo de la economía valenciana. Los medios de comunicación, atentos a su papel, también estuvieron bien representados. Mientras Issa Camps avanzaba por el pasillo, su mirada se cruzó con la de su futuro esposo, Giovanni Bonavera. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. El peso del momento, la culminación de su viaje juntos, estaba grabado en el rostro de Giovanni. Sus ojos, llenos de amor y un toque de asombro, decían mucho sobre la profundidad de su emoción. Giovanni, un hombre conocido por su compostura y su fuerza tranquila, estaba visiblemente conmovido. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Un testimonio del amor abrumador que sentía por Issa. En ese momento, todas las palabras cuidadosamente elaboradas, todos los votos ensayados, parecieron desvanecerse en la insignificancia. Lo único que importaba era la mujer a la que amaba, de pie frente a él, dispuesta a embarcarse en una vida de felicidad juntos. La solemnidad de la ocasión, los votos sagrados que estaban a punto de intercambiar, lo inundaron. No solo estaba contrayendo matrimonio, estaba abrazando una familia, una cultura, una forma de vida. Y en ese momento de profunda vulnerabilidad, rodeado del amor y el apoyo de sus familiares y amigos, Giovanni supo que había encontrado su hogar, su corazón, su para siempre. La iglesia, adornada con flores e inundada por la suave luz de las velas, constituía un escenario adecuado para esta efusión emocional. El aire era denso de expectación, una sensación tangible de amor y compromiso que irradiaba de la pareja. Giovanni, con la voz embargada por la emoción, prometió amar, cuidar y honrar a Issa todos los días de su vida. Era una promesa hecha no por obligación, sino desde un lugar de amor profundo y duradero. Sección 5. Un romance que nació en el corazón de Europa. Issa Kams y Giovanni Bonavera se encontraron trabajando en el Parlamento Europeo. Su pasión por la política y el deseo de marcar la diferencia los unió. Issa, una brillante becaria de la Universitat de València, llegó a Bruselas. Giovanni, licenciado en Derecho por la Universitat de Gliestudi di Génova, llegó poco después. Bajo la superficie profesional, se encendió una chispa. Compartían un amor por el arte y la música. Su vínculo se hizo más fuerte con el tiempo. Su historia de amor es un testimonio del poder de los valores compartidos. A medida que se desarrollan las festividades de la boda, el orgullo en los ojos del señor Kams es inconfundible. Su hija, Issa, se ha convertido en una mujer extraordinaria y hoy se embarca en un nuevo viaje. La familia se reúne, su alegría es palpable, celebrando no solo una unión, sino la fuerza y el amor que los une. Los ecos de las risas y la música llenan el aire una sinfonía de celebración que será recordada durante años. Amigos y familiares comparten historias, brindan por el futuro de la pareja y bailan toda la noche. Es una noche de pura alegría, donde cada momento se aprecia y cada sonrisa es genuina. La familia Kams tiene una rica historia, de resiliencia, amor y unidad. La boda de Issa y Giovanni añade un nuevo capítulo a este legado, un testimonio de los valores perdurables que se han transmitido de generación en generación. Es un legado que seguirá inspirándoles y guiándoles en su viaje juntos. A medida que la noche llega a su fin, hay una sensación de promesa en el aire. Issa y Giovanni miran al futuro con esperanza e ilusión, dispuestos a afrontar lo que se les presente. Rodeados de amor y apoyo, su futuro es realmente brillante, lleno de infinitas posibilidades y la promesa de una vida de felicidad.